Música Comienzan a llegar los turistas al centro de actividades de montaña ¿De dónde son? De La Plata Modoro Rivadavia De Ratili Puerto Madryn Acá estamos con Ivana, representante de Brasil De Puerto Aysén, Chile Panamá De Pica Truncada, Santa Cruz Brasategui Soy de Serbia Plena temporada, nos vinimos al centro de actividades de montaña La Hoya Chicos, ¿cómo viene la movida? Por ahora estamos bien, vamos bien, estamos moviditos Así que estamos esperando que vengan todos los turistas a disfrutar de esta nieve Ya arrancó ayer, estuvo bastante movidito, hoy va a estar mejor creo Así que bienvenido, que vengan ¿Es el destino elegido de invierno La Hoya? 5 años, 6 años, ya que venimos siempre, todos los años ¿Primera vez en La Hoya? No, no, ya es la tercera vez Hermoso está, disfrutando el fin de semana Bueno, a full con la tabla, ¿a qué pista le encarás? Ahora vamos a intentar subir a La 3 Mucha presencia de gente del sur, ¿vienen siempre a La Hoya? Sí, venimos hace rato, que no veníamos antes de la pandemia Pero venimos siempre, hace un montón de años La costa presente a full en La Cordillera ¿Sí? ¿Siempre? No, es la primera vez Yo soy pistero socorrista, junto con un grupo, con un equipo que somos de La Montaña Nuestro trabajo principalmente es el socorrismo de las víctimas que se caen, que se lesionan Y más allá de eso, tenemos también lo que es todo el balizaje, todo lo que es la seguridad de la pista Prevención, chicos que andan rápido, decirles que bajen la velocidad Nivel de esquí Bueno, nos dedicamos a todo eso, lo que es la prevención y la seguridad del centro de esquí Tenemos la escuela de esquí, por las principiantes que no saben nada Y bueno, también tenemos los corajudos que vienen por primera vez solos Tratamos de ayudarlos, pero bueno, siempre viendo el nivel que tienen de esquí Ya los chicos que están en la silla, ya van Te das cuenta cuando la persona no maneja muy bien el nivel y se quiere ir para arriba Nosotros los paramos, los chicos de la silla paran y dicen No, mirá, tomate un día más En dos días esquías por toda la montaña El esquí es suave, me gustó El consejo de la profe, ¿cómo va la clase? De lujo De Brasil a la nieve, contame cómo llegaste Ivana Mi profe es maravillosa Estoy amando un lugar belísimo Tenemos mucha gente, la montaña está espectacular Una nieve increíble, todo nieve en polvo Que es lo que queremos tener toda la temporada ¿Primera vez en la olla? Primera vez ¿Y qué me cuenta? ¿Qué le parece? Fenomenal, está muy bonito No me lo esperaba, sí Daniel, no te veo los esquíes No, vamos a aprender ahora recién Ando con mi hijo, así que ahí ando buscando el ticket Acá vemos a la profe preparando a los alumnos Es muy importante esto de la clase Como para no agarrar malas costumbres en los primeros intentos con el esquí Esta es una de las características de la olla Un centro totalmente familiar La posibilidad de la escuela para distintos niveles ¿Primera vez en la olla? Sí, la primera vez en la olla, sí Bueno, ¿y cómo llegaron a descubrir este lugar y venirse? Ah, tenemos unos amigos chilenos que aman la nieve y justo nos recomendaron Fantástico ¿Ya le agarraste la mano al esquí? Sí ¿Ya estás canchera? Sí Primera vez acá No, espectacular, estoy encantada Vimos en familia por primera vez a disfrutar y felices Ya te veo súper canchera Sí, 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 vamos, vamos A la Magic Carpet a disfrutar de Santa Cruz a la olla Hermoso, hermoso día encima Aprendiendo, así que nada, un par de golpes pero bien, bien De ver a Zategui a Chubut, ¿qué te parece el cerro? No, espectacular, espectacular Y ahora que salió un poquito el sol, la nieve, la gente, la energía, hermoso La verdad, estoy acá viendo unas clases que está tomando mi hijo y la verdad que es hermoso Fantástico, ¿cómo llegaste a este lugar maravilloso? Nosotros vivimos en Uruguay por dos años, esto fue recomendado de nuestros amigos de Chile Ellos vienen aquí cada año, yo pienso, ellos organizaron el viaje, es estupendo ¿Te gusta el cerro? ¿Te gustan las pistas que hay? ¿Te gusta la movida? Sí, todo, la comida también, es buenísima La gente, son muy amables Disfrutalo, pásenlo lindo Bueno, como verán, turismo internacional presente en esta temporada aquí en la provincia